TARDARÁ Tardará, tardará. Ya sé que todavía los émbolos, la usura, el sudor, las bobinas Seguirán produciendo al por mayor, en serie, iniquidad, ayuno, rencor, desesperanza Para que las lombrices con huecos portacenos Las vacas de embajada, los viejos paquidermos de finteres crinudos Se sacien de adulterios, de diamantes, de caviar, de remedios Ya sé que todavía pasarán muchos años Para que estos crustáceos del asfalto y la mugre Se limpien la cabeza Se alejen de la envidia No idolatren la seña Y abandonen su costra De opresión, de ceguera, de mezquindad De bosta Pero quizá un día Antes de que la tierra Se canse de atraernos y brindarnos su seno El cerebro les sirva Para sentirse humanos Ser hombres Ser mujeres No cajas de caudales Ni perchas desoladas Someter a las ruedas Impedir que nos maten Comprobar que la vida se arranca Y despedaza los chalecos de fuerza de todos los sistemas Y descubrir de nuevo Que todas las riquezas Se encuentran en nosotros Y no bajo la tierra Y entonces Ah, ese día Abriremos los brazos Sin temer que el instinto nos muerda los garrones Ni recelar de todo Hasta de nuestra sombra Y seremos capaces De acercarnos al pasto A la noche A los ríos Sin rubor Mansamente Con las pupilas claras Con las manos tranquilas Y usaremos palabras Sustanciosas Auténticas No como esos vocablos Erizados De inquina Que babean las hienas Al instarnos al odio Ni aquellos que se asfixian En estrofas de almíbar Y fustigada clara De huevo corrompido Sino palabras De arroyo De raíces Que en vez de separarnos Nos acerquen un poco O mejor todavía Guardaremos silencio Para tomar el pulso A todo lo que existe Y vivir El milagro De cuanto nos rodea Mientras alguien Nos diga Con una voz De roble Lo que desde hace siglos Esperamos en vano De roble No como ellos No como ellos Que se asfixianos De roble De roble Gracias.